Diana, hola, contanos, ¿estamos en el final del festival? Sí, estamos en el cierre, en la noche cúlmine, hoy se entregan los premios, hay buena plata, hay 45 mil dólares para uno de los premios, hay 30 mil para otro, hay 5 mil para cada mención, estamos muy orgullosos además porque en el cierre tener una película argentina con Darín por segundo año consecutivo, no es poco, ¿no? Es impresionante, 11 películas, ¿no? ¿Fueron las nominadas? Las nominadas son más de 11, en realidad, bueno, vimos más de 100 películas en 10 días y claro, lo que pasa es que ya te digo, hay nominaciones también por guión, por originalidad, por producción, por todo eso, o sea que los premios mayores son unos, perdón, los premios mayores son unos y después están las menciones. Bueno, bueno, te felicitamos por haber participado en este jurado tan increíble y... Un jurado de la hostia, tío, así, iberoamericano, jurado de la hostia. De lujo, bueno. Muchas gracias y te están esperando. Bueno, Diana Baxter para todo el mundo. Gracias. Chao.